bastante movida porque, bueno, hemos tenido, como bien todos saben, una flexibilización en muchos rubros y espacios de actividades de la localidad y en cuanto a lo comercial y al trabajo, tanto en obra privada como en todo lo que ha sido los comercios. Así que, bueno, y ahora también, bueno, con esto de anoche nos llegó desde el COE, pasada la medianoche, todo lo que es el protocolo de esparcimiento. Así que, bueno, trabajando en eso también para poder llevarle a la comunidad todas las posibilidades de quienes puedan hacer esta actividad y esta flexibilización. Así que, bueno, con muchas cosas, bueno, contentos porque no tenemos ningún caso, venimos en esto de poder cuidarnos, así que, bueno, por el momento muy bien. Roberto, bueno, ¿cómo va a ser esto que tiene que ver con lo que ha propuesto estas caminatas de esparcimiento que ha propuesto el COE? ¿Esto es a partir del fin de semana? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Exactamente lo vamos a llevar a cabo a partir del día domingo. Van a ser con horarios reducidos y también totalmente en esto que quedan exceptuadas las personas que están categorizadas como grupo de riesgo, ¿no? Que sabemos desde el primer momento en el DNU del presidente, quiénes eran las personas que tenemos como personas con alto riesgo en esta pandemia, ¿no? Roberto, ¿qué debe hacer la gente? Digo, de acuerdo al número de documentos, ¿tienen que salir? ¿Desde qué hora va a ser la flexibilización aquí en Vicuña Maquena? ¿Y cuánto tiempo duraría eso? Bueno, estamos trabajando para poder adaptarlo a nuestra localidad, por los espacios que tenemos y porque también están dando en esto de no retirarse de más de 500 metros de la casa. Tienen que ser caminatas en cuanto a familia o a personas que convivan directamente, no pueden juntarse personas, me junto con la vecina para salir a caminar. No, es una actividad que se va a desarrollar solamente en el grupo familiar y en el seno familiar o quienes conviven en ese domicilio. Ahora, salir a caminar porque con una amiga, con un amigo, no, eso no se va a permitir. Entonces, estamos trabajando para poder darle apertura el día domingo con los horarios como tienen que ser, de 8 a 18 horas. Pero, vuelvo a repetir, va a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque desarrollar el esparcimiento, por desarrollarlo tampoco podemos hacerlo. Así que, bajo protocolo, bajo medidas estrictas de seguridad, en cuanto al contagio o en cuanto a la relación de contacto con las personas. Roberto, tengo que hacer una pregunta que yo lo comentaba en nuestro noticiero en transcurso de esta semana, donde algunos camioneros planteaban que hay entradas a la localidad cerradas, digamos, donde no se puede ingresar al pueblo. ¿Esto se hizo cuándo? Porque nosotros hablamos el lunes con usted, el martes hablamos con la gente de la comisaría y no nos habían anticipado y no hubo un comunicado oficial. ¿Cuándo se decidió esto? Esto del momento. Nosotros, como siempre dije, Vicuña Maquena fue una Vicuña Maquena hasta los primeros días de marzo. Una Vicuña Maquena cuando tuvimos los primeros contagios de COVID-19. Y una Vicuña Maquena después del día 12 de mayo, donde ya queda totalmente liberada de aquellos contagios que habíamos tenido de COVID-19. Así que, bueno, como al no tener ninguna situación y estar ya libres por análisis bacteriológicos y altas bacteriológicas, estar libres, decidimos y decidí de, al haber mayor flexibilización de actividades, al haber mayor flexibilización de los fútbol comerciales, cuidarnos de todo lo que viene. Claro. Quien ingresa a nuestra localidad. Entonces, si nosotros, en nuestra localidad, creo que todos se dieron cuenta desde el día miércoles a hoy la movilidad que ha habido dentro de nuestra localidad por haber flexibilizado más actividades, entonces tenemos que cuidarnos porque el virus nos va a entrar a nuestra localidad. No lo tenemos, entonces tenemos que cuidar de eso. Entonces las entradas van a quedar solamente tres entradas, una sobre la ruta 35, que es la entrada sobre la avenida y en el caso, para darle un mayor conocimiento, es realidad, en la que veníamos, la avenida principal sobre la ruta 7 y la entrada sobre la sociedad rural para todo aquel transporte pesado desde la parte de camiones. Roberto, ¿los controles se llevan a cabo hasta qué hora? Porque me planteaban que dos y media más o menos, hasta ahí hay controles, después hasta las tres y media no hay nadie más. O sea, quedan esos... Vamos a estar trabajando con los controles desde las ocho de la mañana hasta las veintidós horas, cómo va a trabajar el comercio, ¿por qué? Porque vamos a estar con declaraciones juradas de quienes ingresan a nuestra población como abastecedores o distribuidores de la majadería de nuestros comercios, para que cada uno de ellos tenga una declaración jurada y cuando ingrese a nuestra localidad se le presente a la pérdida de los inspectores que están controlando, tanto la policía como las inspectores del municipio. Todos van a tener en la página para poder bajar todos los comercios para mandárselos a sus respectivos viajantes o quienes distribuyen productos en nuestra localidad y a su vez en la página del municipio también va a estar. Entonces, aquella persona que venga a ingresar a Vicuña Maqueda hacia un comercio va a tener que dejar en el control la declaración de ingreso. Esa declaración de ingreso para saber a qué comercio va, con su número de teléfono, nombre y apellido de la persona, la localidad donde vive y de dónde es el proveedor. Así que, bueno, esto para poder también nosotros hacer un seguimiento porque si hay una situación, como dije hoy, el contagio va a venir o la situación que nosotros podamos tener COVID-19 es porque alguien lo va a traer. Entonces, para saber y poder controlar a esa persona desde dónde vino y cuándo fue que llegó en la dirección de la localidad. Roberto, otra pregunta y creo yo de la última, del dinero recibido de la Sociedad Rural de Vicuña Maqueda, lo que ya ustedes hicieron como conferencia de prensa, ¿hubo alguna partida para aquellas personas particularmente que están ayudando a algunos vecinos con comidas o mercadería, como por ejemplo la vecina San Vicente que está dando la copa de leche, bueno, también Griselda Molina que era la que estaba dando comida y otras personas más? Estamos trabajando desde el área social y llegando a todos los domicilios y a aquellas personas que realmente necesitan y están en una situación de vulnerabilidad. Tanto hemos llegado como con módulos alimenticios como también con la parte de medicamentos, la parte de remedios para personas que han tenido una patología o una afección o una situación de enfermedad, aquellas personas que han tenido necesidad de un traslado hacia otra localidad a la parte en cuanto a lo que es médico. Hemos estado trabajando hoy, bueno, con Patricia Isla en cuanto a la copa de leche, entregándole leche, acompañándola también con garrafas de gas. Y bueno, para que podamos entre todos, porque esto no solamente esto es de todos y no solamente el municipio. Entonces, aquellas personas que quieren participar, que quieren ayudar, que quieren acompañar a otras, pero sí, lo importante, nos llaman, se comprometen y bueno, entre todos ponemos un poquito y quien pueda hacer realmente, en esto tengo que destacar, a Patricia le hemos estado, vamos también a trasladarle leche para que pueda llevar a los domicilios, siempre desde el lugar, para que no haya movilidad en el pueblo desde el lugar del municipio. ¿Por qué? Porque teniendo la movilidad nuestra, sabemos que llegan menos personas hacia esos domicilios. Entonces, por eso el municipio pone a disposición un vehículo también para poder llegar a todas esas casas. Roberto, esto sí por último, ¿cuándo se va a nombrar? Sabemos que estamos en una situación muy complicada, que se está haciendo todo lo posible en lo que respecta desde el hospital el tema salud, pero preguntaban el otro día, ¿por qué no hay hoy un director médico en el hospital? Bueno, como todos saben de los primeros días de marzo cuando renunció el director el doctor Hens, y bueno, sí teníamos el protocolo de COVID ya con la directora y coordinadora de COVID-19 de mi coño imagina que es la doctora Soñalongo, pero no en estos momentos estamos, bueno, trabajando para poder incorporar un nuevo director, ¿no? Roberto, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias y bueno, estamos seguramente la próxima semana nuevamente con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a vos, Roque, que tengas un buen fin de semana, sabiendo que estás en el reglamento social preventivo total en tu casa y bueno, agradecerte por, bueno, que está permanentemente preocupándose y llamando para conocer desde la información oficial de la situación así que lo que necesiten lo que necesiten tranquilo me llaman vamos a estar dando la información o cualquiera de nosotros el ejecutivo y los secretarios también que van a estar informando la situación así que bueno muchísimas gracias y como dije cuidémonos que ahora es el momento que estamos en condiciones de que si nos sucede algo sea lo más leve posible y que ojalá que no nos suceda nada pero bueno queremos queremos en esto de poder controlar de poder acompañar a todos y que bueno pasemos estos estos meses sin ningún contagio no 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 no